Entonces, ¿ya decidiste tomar un préstamo en QI, el primer banco digital dominicano? Mira este video, te daré algunas recomendaciones. Si eres usuario nuevo, tienes que registrarte. Aquí te dejo mi código QR y también te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario de este video. Una vez registrado en la aplicación, busca en la parte inferior de la pantalla el anuncio donde te ofrecen los préstamos. Si no te aparece, mueve con tu dedo. Tal vez ha pasado ya el anuncio, como podemos ver en la pantalla. O si no, actualiza la aplicación en la tienda. Puede ser que esté desactualizada. Luego de seleccionar esa opción, nos aparece otra pantalla con anuncios también e informaciones y seleccionamos solicitar. Nos aparecerá otra pantalla para confirmar los datos que entramos cuando nos registramos. Por ejemplo, la situación laboral actual, nombre de la empresa, tus ingresos, que pueden ser lo mismo y simplemente presionamos sí y luego continuar. En la siguiente pantalla nos aparecerá de cuánto es el monto que quieres solicitar. El mínimo es $10,000 pesos, pero no significa que si entras $100,000 o $1,000,000, pues será aprobado. Recuerda entrar una cantidad razonable. Luego te preguntarán cómo lo usará. Puedes seleccionar dos opciones. Por ejemplo, tengo seleccionado ahí educación y remodelación. Luego le darás a solicitar. Pero este video lo estoy haciendo porque en esta parte es muy importante. Debes de pensar bien antes cuál monto vas a solicitar, porque una vez solicitado, pues aunque cancele, no te aparecerá en la aplicación la opción de tomar un préstamo hasta que la computadora decida volver a mostrártela. Te aparecerán unas ventanas para que veas la tasa de interés, el tiempo a pagar, etc. Gracias por el apoyo, por seguirse suscribiendo a mi canal. Se despide Luis de ustedes. Hasta la próxima.